¡Buenos días! ¿Qué haces aquí? He preparado el desayuno. Por supuesto, Bruna me ha ayudado un poco. Levanta, venga, son las dos. Bruna. Hace un día precioso. El sol brilla, los pájaros cantan. No puedes estar todo el día en la cama. Toma. Vamos, tómate el café. ¿Estás mejor? María, tus amigos estamos preocupados por ti. Sabes que tienes amigos, ¿verdad? ¿Alguna vez has confiado realmente en alguien? Quiero decir, confiar de verdad. Bien. Si es así, quiero que hoy confíes en mí. No, nada de preguntas. Solo confía en mí. Te lo ruego, María. Te lo pido, por favor. Acábate el desayuno. Quiero volver a ver a María Calas. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas en culo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!